Soy el conquistador afroespañol Juan Garrido, nací en 1480, en la costa occidental africana, en algún lugar entre las actuales Guinea y Angola. Fui comprado como esclavo por mercaderes portugueses, llegando a Lisboa en 1495 a la edad de 15 años. Allí fui vendido a la familia castellana de los Garrido, quienes me bautizaron con el nombre de Juan Garrido y me pusieron al servicio de su heredero, don Pedro Garrido. Al cabo de 15 años don Pedro quiso buscar fortuna en el nuevo mundo, por lo que en 1510 nos dirigimos a Sevilla, en cuya ciudad se reclutaban expedicionarios, conquistadores y auxiliares. Allí me convertí en uno de los 1.153 esclavos liberados entre 1.470 y 1.523, de los aproximadamente 4.000 que existían, 319 de los cuales eran negros y, de entre ellos, 109 varones. Nuestra primera parada fue en la Isla de la Española. Durante los próximos 10 años y bajo las órdenes de Diego Velázquez y Juan Ponce de León, participé en las conquistas de los actuales Puerto Rico, Cuba, Guadalupe, Dominica y la Florida. Este último hecho me convertiría en el primer hombre negro en pisar suelo continental americano. En 1520 formé parte de la expedición de Pánfilo de Narváez que desembarcó en Veracruz y que tenía como objetivo apresar a Hernán Cortés. Tras varios enfrentamientos fuimos derrotados en Zempoala. Narváez fue hecho prisionero y trasladado a la Villa Rica de la Veracruz. El resto nos incorporamos al ejército de Cortés. Viví activamente la conquista de la Triple Alianza hasta la caída de Tenochtitlán, donde luchamos codo a codo con los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas. Durante el episodio de la Noche Triste me encontraba entre las tropas que consiguieron escapar. Tras la derrota de la Triple Alianza, construí la Ermita de los Mártires, en el mismo lugar donde fallecieron mis compañeros indígenas y españoles durante la Noche Triste. Posteriormente edificaron los nuestros, sobre ella, una iglesia, en memoria y conmemoración de aquella tan insigne y nunca oída victoria a San Hipólito. En aquella parte y lugar, donde saliendo los nuestros de Tenochtitlán murieron más de 600. Ambos templos siguen hoy en pie en la capital mexicana, aunque mal parados. Recibí una encomienda en Coyoacán y fui una de las primeras personas en adquirir un terreno en la Ciudad de México. En ese mismo año de 1521 fui el primero en tener la inspiración de plantar en las cercanías de la Ermita, las primeras semillas de trigo de toda la América continental. En 1524 adquirí un solar en San Andrés, sobre la calle de Tacuba. Esta huerta se encontraba en un sitio preferencial gracias a la acequia de Chapultepec lo que facilitaba el cultivo de las tierras. En todo el año solo se concedieron 7 solares y 14 huertas en Tacuba. Con 44 años fui miembro de la expedición de Antonio de Carvajal a Michoacán y Zacatula. En 1524 regresé a Ciudad de México, convirtiéndome en el primer portero del Cabildo. Posteriormente me nombraron guarda del agua que venía de Chapultepec, para que nadie la ensuciase o dañase. Por esa última labor se me pagaba un salario de 50 pesos de oro al año, si bien estuve muy poco tiempo desempeñando este trabajo, pues fui retirado del cargo debido a mi lealtad a Hernán Cortés durante las diferentes confrontaciones políticas. En 1528, con 48 años, dirigí una nueva expedición con fondos propios a Zacatula, para ir en búsqueda de recursos mineros. Tras residir en Ciudad de México durante seis años, partí con Hernán Cortés durante tres años a la actual Baja California, al mando de un grupo de esclavos negros como tropas armadas de conquista. Dicha expedición fue muy infructuosa por lo que regresé a Ciudad de México en 1537. Tras mi vuelta sucederán dos hechos destacados, el arresto del gobernador Nuño Beltrán de Guzmán, y la llamada primera conspiración de negros, que fue atajada por el primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, con ejecuciones sumarias en Ciudad de México y en el área minera de Amatepec. El virrey hizo envío de una carta al emperador Carlos, informando sobre este suceso que tuvo lugar en septiembre de ese mismo año de 1537. En la revuelta fueron asesinados castellanos, a manos de los esclavos negros que trabajaban en las minas de plata de Zacualpan y Sultepec, los cuales incluso habían elegido a su propio rey de entre los suyos. Tras ser denunciada esta acción por parte de uno de los propios negros conjurados, estos serían arrestados, y con ayuda de los indígenas muchos fueron asesinados. La reacción virreinal no fue menos drástica, pues además de apresar y ejecutar a los cabecillas, el virrey solicitó que no se enviaran más negros a Nueva España. A mayores decretó la prohibición del uso de espadas, dagas u otras armas a negros esclavos, sin el permiso de sus dueños. Ante esta situación decidí realizar un escrito al rey, de mi Provenza, desmarcándome de dichas revueltas y reivindicándome como conquistador negro, católico, español y libre. En 1541 acompañé al propio Hernán Cortés a España, el cual nunca más volvería a pisar tierras americanas. En España defendí en persona los privilegios adquiridos en el nuevo mundo. Si gustáis, podéis verme retratado como parte del séquito de Hernán Cortés, en el Códice Durán, obra del fraile dominico Diego Durán. Tras una vida llena de aventuras y dedicación al servicio de la corona española, me llegaría la muerte a la edad de 70 años, casado y con tres hijos.